Hola que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video Bien, como ya pudieron darse cuenta, hoy no venimos en la moto, venimos en el carro Porque es una ocasión especial Así es, es una ocasión especial porque el día de hoy llega la chica biker Del país donde estaba, estaba fuera de aquí de México como ya muchos sabían Si no, en otro video les había platicado que se había ido de aquí Y se fue a un bello país, Colombia Muchísimas gracias también a todas las personas de Colombia que siguen este canal Y pues en esta ocasión únicamente vamos a recibirla Porque el día de hoy llega y estoy muy muy feliz, de verdad, muy emocionado Vamos a ver qué pasa, me dijo, no sé si presiente que voy a ir por ella y grabar Me imagino que no, porque estas cosas casi nunca las grabo Pero el día de hoy amerita, amigos míos, porque ustedes la quieren mucho también aquí en el canal Entonces vamos a ir por ella ahorita Y espero que, me dijo que venía toda desarreglada porque ya lleva varias horas de viaje, de vuelo Pero bueno, vamos a ver qué tal está y ahí les grabo un poquitito Y este video lo vamos a terminar en un motovlog Entonces quédense amigos, va a estar bueno Sí, vamos en el Spark, el carro que tanto me han criticado ustedes Que por cierto es un muy buen carro Nos ahorra bastante combustible y nos resulta bastante económico traerlo aquí en la ciudad Entonces, muy recomendado la verdad, Spark de Chevrolet Ahorita nos dirigimos a comprar unas rosas para las chicas Sí, vamos a ir a comprarle unas rosas para recibirla Espero que todavía traiga tiempo, la verdad que son las dos y media Me parece que iba a llegar como a las tres de la tarde Tenemos más o menos media hora, pero no vamos muy lejos Así que hay que seguirla Buenas tardes Este, gracias Van a ser días rosas para la chica más hermosa del mundo ¿Tú crees que la van a gustar? ¿Tú crees que la van a gustar? ¡Qué barbaridad de moto! Era una R1 Bueno amigos, ya tenemos ahora sí aquí con nosotros las rosas Y vamos ahorita a esperar a que nos mande mensaje nada más la chica biker Para ir por ella, a la central Pero nos vamos a ir yendo, entonces hay que seguirle No pierden amigos, hay que darles amor a las mujeres Hay que darles amor Todos venimos de una mujer Todos, 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 completamente todos Si tú no naciste de una mujer Pues déjame aquí en los comentarios para saber que no naciste de una mujer Pero todos, absolutamente todos venimos de una dama Y hay que respetarlas a las mujeres y darles mucho, mucho amor a todas Las quiero mucho mujeres porque también hay suscriptoras en este canal Hay que darle Amigos míos, ya está aquí Adivinen quién Sí, ya sé, ya sé que ustedes sí saben quién porque ya les había platicado Está la chica biker otra vez de regreso con nosotros Sí, sí, gracias, gracias Y va llegando, va llegando de su bello país Muchos colombianos ya les había dicho que también siguen a este canal Y de allá viene ella Justo en este momento va llegando Son sus primeros momentos otra vez aquí de vuelta Mira, esos son unos árboles Ya sé, sí vivo aquí ¿Cómo te fue? Muy bien, muy cansado Pero muy feliz porque ya quería verte Ya quería verte, ya quería verlos a todos A mi familia, a mi casa Todas de verdad, las personas de allá de Colombia son muy cálidas Les mandamos un fuerte abrazo La verdad, mi respeto súper bueno, se portaron conmigo O sea Esperamos algún día en la vida volver a tener la oportunidad Y esperemos esta vez ir juntos para allá Pero de verdad, muchísimas gracias a todos de allá de Colombia Por haberla tratado tan bien a ella La verdad Y por haberle brindado tanto apoyo y ser tan amables en su estancia allá Marianita, saludos para ti, Marianita Saludos especiales para ustedes, muchísimas gracias Bueno amigos míos y como ustedes ya saben Pues la chica Viker llegó de allá de Colombia Si está grabando, si se está grabando Pues va llegando de Colombia Ya estamos felices Estoy feliz de que esté aquí la verdad Y pues como les dije, muchas gracias a todos A todas las personas que la ayudaron Que la ayudaron allá, la recibieron con tanto cariño y todo Y pues nada amigos, aquí estamos terminando ya este vlog Espero que les haya gustado La verdad que fue bastante corto Se vienen videos buenos en el canal Ya tenemos uno que otro grabado Así que quédate al pendiente Vamos a estarlo subiendo en estos días Y recuerden que este video fue grabado ya hace algún tiempo Ya fue grabado desde hace algunos días Pero no lo había podido subir Entonces pues aquí lo tienen Si te gustó suscríbete, dale like Y nos estamos viendo en los próximos videos Chao Cuídense mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!